Hola, soy José Le Sánchez, director de la Tribuna de España. Ayer ofrecíamos una primicia de extraordinaria importancia porque por primera vez un medio de comunicación, no un canal de YouTube, no un blog, sino un medio oficial de comunicación, establecía una relación de paralelismo y de vinculación entre el caso VAR España y el crimen de las niñas de Alcácer. Como saben ustedes, la Tribuna de España ha sido el único medio que después de 20 años, el único medio de comunicación, repito, al margen de youtubers y de gente muy bien intencionada a través de redes sociales, pero el primer medio de comunicación que ha investigado y está publicando la trama de pederastia más importante que se ha producido en nuestra nación en los últimos 20 años. Una trama de pederastia que conlleva secuestros de menores, torturas, grabación y distribución de material pedófilo, violaciones y asesinatos. Una trama en la que hemos implicado a personas de importantísimo nivel, como el presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, como el que era presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Fabra, como la juez que sigue ejerciendo como tal, Sofía Díez García, así hasta 42 nombres perfectamente identificados y a los que acusamos directamente de pederastas sin siquiera utilizar el término presuntos. Esto, cuando se hace desde un medio de comunicación, cuando lo hace un periodista como el que les habla, con cara y ojos, es asumir una responsabilidad penal tremenda y hay que estar muy seguro y tener pruebas muy certeras de lo que estamos afirmando para atrevernos a llevarlo blanco sobre negro, publicarlo y ponerlo a disposición de nuestros lectores. Pues bien, nosotros desde el primer momento nos hemos negado a aceptar muchas teorías que circulan en las redes sociales y que vinculaban la trama del caso Bar España con el crimen de las niñas de Alcácer e incluso con rituales de satanismo. Nosotros solamente publicamos aquello de lo que tenemos constancia fehaciente, por lo tanto nunca hemos dicho que no existiera relación, sino que no teníamos ninguna constancia de que existiera esa relación. Pues bien, en el tema Bar España hemos encontrado investigando una relación directa con el crimen de las niñas de Alcácer, con el asesinato tremendo que conmocionó a España hace 25 años de Miriam, Toni y de Sire. Un asesinato que se cerró en falso, cargándole la culpa a dos desgraciados como era Antonio Anglés y Miguel Ricard, pero que en la mente de todos los españoles está el que eso se cerró en falso y que no eran los verdaderos culpables de las torturas, violaciones y asesinato de las niñas de Alcácer. Bien, hemos tenido una información a través de una fuente de absoluta fiabilidad de un colaborador directísimo de quien era ministro de Interior en el año 92 cuando se produjo la desaparición y después el hallazgo de los cuerpos sin vida de las niñas de Alcácer, del ministro de Interior, José Luis Corcuera, que nos afirma que José Luis Corcuera presionó al director general de la Guardia Civil, recuerden que era Luis Roldán, probablemente el símbolo máximo de corrupción socialista que ha tenido España, le presionó, decía, para que cerrara inmediatamente la investigación y encontrara los culpables que fueran a los que cargarles el muerto. Esto era así porque la investigación de la Guardia Civil, lejos de ser una chapuza como se nos ha hecho crecer durante mucho tiempo, a pesar de la pésima instrucción judicial, a pesar de la pésima autopsia oficial, la investigación de la Guardia Civil decía, estaba muy bien encaminada y ponía sobre la mesa del ministro Corcuera cuatro nombres muy, muy relevantes. Estos cuatro nombres eran Francisco Laína, el director general de seguridad, la persona que fue máxima autoridad de España durante unas horas, durante el secuestro del Parlamento por el golpe de Estado del 23 de febrero, Francisco Laína asumió la máxima autoridad política de la nación, Francisco Laína fue director general de seguridad hasta que cesó el gobierno de la UCD, el siguiente culpable era Luis Solana, exdirector general de Radio Televisión Española, exdirector general de Telefónica y hermano de Javier Solana, compañero en el Consejo de Ministros del ministro de Interior, José Luis Corcuera. Los otros dos importantes cargos socialistas o militantes socialistas que eran fruto de la máxima investigación por parte de la Guardia Civil como los presuntos máximos culpables de la muerte, violación, tortura, secuestro de Miriam Antoni y de Siret era Alfonso Calvé, gobernador civil de Alicante, socialista que había sido a su vez un alto cargo de la Dirección General de la Policía Nacional y el productor cinematográfico José Luis Bermúdez de Castro, un militante socialista que organizaba orgías homosexuales y heterosexuales para altos cargos socialistas y les proveía de cocaína en unos años en los que los altos dirigentes del PSOE tenían bastante afición por la cocaína. Pues bien, de estos cuatro nombres, repito, Francisco Laína, José Luis Bermúdez de Castro, Alfonso Calvé y Luis Solana, perdón, tres de ellos pertenecen a la lista de 42 nombres perfectamente identificados que tenemos como pederastas del VAR España, un caso que 20 años después todavía ni siquiera se ha llevado a juicio. Estos tres nombres son Francisco Laína, el que había sido máximo responsable de seguridad del Estado de España, Alfonso Calvé, el gobernador civil de Alicante y José Luis Bermúdez de Castro, productor cinematográfico. José Luis Bermúdez de Castro, que además de hacer estas orgías para altos cargos socialistas, se encargaba de grabarlas en secreto y después chantajearlos con las grabaciones. De hecho, se supone que es él la persona que está detrás de las imágenes que aparecieron en la revista Interview en calzoncillos, el que era el director general de la Guardia Civil con prostitutas y cocaína. El siguiente de los elementos, de los pederastas que coinciden en ambos casos en la investigación que llevaba a cabo la Guardia Civil como máximos responsables de la muerte de Miriam, Toyi y de Siret y del VAR España y del caso VAR España es Alfonso Calvé, gobernador civil de Alicante, es alto cargo de la Dirección General de Policía, médico psiquiatra, que curiosamente llegó a Alicante justo un mes después de que se produjera otra misteriosa desaparición de las que le hablaremos en próximas informaciones, una desaparición que también tuvo en vilo a España y que también se cerró en falso de una niña que había sido ingresada en una clínica psiquiátrica por problemas solamente de insomnio, una niña de 17 años que se intentó cerrar como que estando absolutamente medicada fue capaz de saltar una valla de dos metros, desaparecer de la clínica y de la que nunca más se ha vuelto a saber. El gobernador civil que llegó a Alicante precisamente para hacerse cargo de esta investigación o a lo mejor para obstaculizarla y cerrarla en falso fue Alfonso Calvé. Y con estos tres nombres se produce una vinculación directa entre ambos casos basada fundamentalmente en José Luis Bermúdez de Castro. José Luis Bermúdez de Castro sería la persona que habría sido el encargado de comercializar en un círculo muy, muy privado de élites españolas y europeas las grabaciones que se hacían con niños sustraídos de la clínica Baix Maestrat, perdón, de la residencia Baix Maestrat, una residencia tutelada por la Generalidad Valenciana y donde por la noche se sacaban a niños a niños que tenían que ser tutelados por los servicios sociales de la Generalidad Valenciana por estar en situación de conflictividad familiar, se les sacaba y se les trasladaba al Bar España donde eran drogados y violados brutalmente por personalidades de élite, por pederastas de cuello blanco hasta 42 hemos identificado plenamente en la tribuna de España y ustedes pueden encontrar sus nombres. Entre ellos aparece la famosa juez Sofía Díez García que se ponía cocaína en las tetas, que aparecía con la toga, que gustaba de que los menores le lamieran las tetas y que presenció cómo reventaban y asesinaban a una menor de 5 años violándola vaginalmente hasta que la mataron. Digo que lo que hemos publicado tiene una importancia tremenda porque por primera vez un medio de comunicación establece una relación directa entre el caso del Bar España y la muerte de las niñas Miriam, Toñi y Desiré que fue cerrado en falso por órdenes de José Luis Corcuera. Según hemos sabido, José Luis Corcuera recibió presiones del mismísimo Felipe González para que inmediatamente se cerrara el caso y se pusiera fin a una investigación de la Guardia Civil que estaba cercando a importantísimos dirigentes socialistas, les digo, en este caso, Luis Solana, hermano de Javier Solana, ministro entonces del gobierno socialista presidido por Felipe González, Alfonso Calvé, gobernador civil de Alicante y José Luis Bermúdez de Castro, productor cinematográfico. No tengan ninguna duda de que la tribuna de España va a seguir investigando, estamos siendo muy cautelosos, estamos tardando mucho entre una publicación y otra porque hasta que no tenemos constancia fehaciente de cuanto afirmamos, constancia que podríamos hacer llevar a un tribunal en el caso de recibir cualquier querella que hasta ahora, les digo, no hemos recibido ninguna ni por parte de los dos jueces que denunciamos como pederastas en el caso Bar España, ni por parte de Francisco Camps, exdirector, expresidente de la Generalidad Valenciana, ni por parte de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación Provincial de Castellón, ni por parte de Francisco Laína, exdirector nacional de Seguridad del Estado, ni por parte de la juez Sofía Díez García, ni por parte del capitán de la Guardia Civil de Vinaroz, ni por parte del alcalde de Morella o del concejal de Izquierda Unida de Benicarlo, ninguno de los 52 nombres que ofrecemos, de los 42 nombres, perdón, que ofrecemos en ese listado. Vamos a seguir haciendo una investigación rigurosa y en próximas horas o en próximos días van a tener revelaciones muy importantes, revelaciones que deberían reabrir el caso Alcácer 25 años después y explicaciones, informaciones que obligan a José Luis Corcuera a dar respuesta a las acusaciones que estamos haciendo de que ha encubierto a pederastas del Partido Socialista y cerró en falso las investigaciones que estaba llevando a cabo la web CIDIM. Les vamos a tener puntualmente informados en la tribuna de España, latribunadeespaña.com Muchas gracias. Gracias. Gracias.